Caso contra Begoña Gómez. Las acusaciones piden las agendas de Sánchez por las visitas de Barrabés a Moncloa. Atención que las acusaciones populares han pedido las agendas de Sánchez y de Begoña Gómez. Porque claro, Barrabés dijo que dos veces se haya reunido con Sánchez. A lo mejor son más. A lo mejor son más. Y de hecho fue hasta ocho veces a Moncloa con Begoña Gómez. Iba como Pedro por su casa allí. No, no. Es que prácticamente tenía el apartamento que ocupó ella durante la pandemia. Se lo pusieron ahí a Barrabés para que se reuniese de vez en cuando con Begoña Gómez. Esas son las que reconoce el que ha ido a Moncloa. Pero sin embargo también reconoce que Begoña Gómez a la sede de sus empresas, que es también de Zálvaro, ha ido en multitud de ocasiones. Pero en multitud de ocasiones. También tenemos que tener en cuenta que por un lado es las reuniones en Moncloa, pero cuántas veces no habrán coincidido porque siempre vemos en la agenda oficial del presidente cuando va a inaugurar ciertos eventos de empresarios, ciertos tipos de eventos, por ejemplo, Acordados de un evento en Aragón. Va el presidente del gobierno. ¿Quién te dice que no coincide ahí? Por lo tanto, por un lado tenemos la agenda oficial donde seguramente haya coincidido en más ocasiones y por otro lado la agenda extraoficial. Pero me gustaría recordar un caso puntualmente, ahora te dejo. ¿Qué es lo que ocurrió con el Tito Berni? Que parece que se nos ha olvidado porque la máquina no para, pero ¿qué es lo que ocurrió cuando pidieron a la presidenta del Congreso que la policía quería entrar a su despacho para registrarlo? ¿Qué es lo que dijeron? Que no. ¿Se sabe algo de esas reuniones que tuvo el Tito Berni con cientos de empresarios que supuestamente venían, les pagaba un dinero para hacer gestiones? Es que ahí desaparecieron todas las pruebas. ¿Cómo le van a dar la agenda privada al presidente del gobierno? Ahí desaparecieron todas las pruebas en ese caso de Tito Berni. Pero la agenda del presidente es pública, ¿eh? La agenda privada. Y las entradas a Moncloa. Y las entradas a Moncloa están firmadas. Están firmadas. Están firmadas. Es que puede salir alguna cosa. Eso es una bomba de relojería. Basta que haya una reunión con Begoña en Moncloa que a su vez el señor presidente del gobierno, el excelentísimo señor presidente del gobierno. Que debería de dimitir. O sea, alias Sánchez, alias Pedro Sánchez, para que en este momento, desde el tribunal, ya se esté o se pueda promover directamente una explicación directamente de lo que está ocurriendo aquí. Repito, esa pieza separada. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo es posible que coincida en un hecho fugaz o que bien pudiera ser Begoña con el empresario más el presidente del gobierno? Pero bueno, ¿qué es la alineación planetaria del señor Zapatero? Que no es una reunión causal. Que no estamos hablando de un empresario del IBEX 35, no estamos hablando del presidente de la patronal, no estamos hablando de una institución en sí misma para ser recibido en Moncloa. Tantas veces. Tantas veces. O sea, yo me gustaría saber en ese equilibrio de visitas cuántas veces haber reunido a los presidentes de comunidades autónomas que esta misma mañana, como tenía el Consejo de Política Fiscal, hay presidentes de comunidades autónomas que se han reunido menos veces con Pedro Sánchez que Barrabés. Lo cual, pues a mí me resulta algo bastante grave y difícil de explicar. Pero el problema está en la conexión. Porque claro, en este momento nosotros podemos aludir a una trama, pero es que la conexión es que se está identificando directamente con los testigos. Diciendo que es que han sido recibidos por el presidente, el señor presidente. Por lo tanto ya no es un recorte de prensa. No, no, y ni siquiera estamos hablando nosotros de una presunta trama. No, es que el presidente estaba ahí. Es que, repito, el presidente estaba ahí con Begoña. Y además, cómo están utilizando el espacio que es de todos, de la Moncloa, para reuniones propias con el presidente y su señora esposa.